El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Macri, el oficialismo, prometió sacarle el impuesto a las ganancias a todo el mundo. Pagaban un millón cuando nos fuimos nosotros. Ahora están pagando cerca de dos millones. O sea que no solo no cumplió con que no pague nadie, sino que pague el doble. El resultado de las modificaciones que hemos consensuado baja sustancialmente la cantidad de personas que van a tributar este impuesto. ¿Cuánto es porcentualmente el aumento del mínimo no imponible? En torno del 40% para aquellos trabajadores que están en los escalafones más bajos de ingresos. El Arnaldo no paga más ganancias. Las horas extras hemos considerado que no deben ser alcanzadas por el tema del impuesto a las ganancias. Nosotros les decimos de dónde tienen que sacar la plata. ¿Qué es lo que nos quiere hacer el gobierno en este momento? Van a empezar a pagar impuesto a las ganancias los sectores financieros y las mineras otra vez, como nunca debió haber dejado de pagar. Los nuevos magistrados sí van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entre lo que prometió el gobierno y esto, hay una gran distancia. Se está lejos de lo que había prometido el gobierno, pero se está muy por encima de lo que el gobierno quería dar.